Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso Que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estás conmigo Desde la noche al amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía Y en cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo Estás conmigo Y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía Mi dulce compañía Y en cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Mi dulce compañía 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 Mi dulce compañía